Oración de la noche. Amado Dios, ya estoy cansado. Estoy listo para dormir, pero antes de hacerlo, tengo preocupaciones en mi vida. Tengo problemas que no puedo solucionar. Estoy aquí en esta noche, implorando tu sabiduría para tomar las decisiones adecuadas. Antes de dormir, traigo mis preocupaciones, mis problemas, mis temores, mis dudas, mi enfermedad, para que tú tomes el control, y tú obres, y abras las puertas necesarias para solucionar todo. En esta noche, estoy agradecido porque sé que tú me escuchas. Perdona mis pecados. Perdona mis maldades. Quita todo lo malo que hay en mí, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dame el descanso que mi alma y cuerpo necesitan para poder enfrentar los retos y obstáculos que se me presenten el día de mañana. Señor mío, tu palabra nos dice en Proverbios 3.24, Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Eso es lo que mi alma desea en esta noche, en este momento. Guardaré tu ley. Guardaré tus consejos en mi vida. Dormiré confiadamente, porque sé que tú me sostienes. Dormiré confiadamente, porque sé que tú cuidarás de mí. Muchas gracias, Padre. Gracias por el día que termina. Gracias porque puedo venir ante tu presencia, y tú me escucharás. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.